En la En la noche de hoy en Palabras Políticas estamos acompañada por Nancy Rossi, licenciada en Psicología y además coordinadora grupal del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios a cargo en este momento del dictado de curso de cuidadores domiciliarios. Nancy, buenas noches. Hola, ¿qué tal Susi? ¿Cómo te va? Un placer. Muchas gracias por invitarme. Igualmente. Nancy, ¿cómo es esto del Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios? Bueno, te cuento Susi, este es un programa en realidad que no es nuevo, ya ha tenido otros momentos de implementación en distintos lugares del país y también hace bastantes años, pero bueno, hace más o menos acá en Río Cuarto alrededor de unos 8 o 9 años que no se estaba haciendo y esta vez es el Ministerio de Desarrollo Social quien lo está implementando conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba y con la Fundación Elipse, que es una ONG de Córdoba que justamente trabaja sobre temáticas referidas a los adultos mayores. Hay dos líneas que demarcan los objetivos de este programa según lo que pude averiguar. Una tiene que ver con los que van a ser cuidados, digamos, y otra tiene que ver con los cuidadores. Exactamente, bueno, más allá de muchos objetivos que ya vamos a ir desarrollando, que persigue la implementación de este plan, de este curso de cuidadores domiciliarios, hay dos objetivos fundamentales como vos bien dijiste, ¿no? El primero, el primordial, es justamente generar, propiciar la mayor cantidad de condiciones posibles para que un adulto mayor pueda envejecer en su casa, en su domicilio. Ya vamos a hablar de por qué, ¿no? ¿Cuál es la importancia de envejecer en casa? Y el otro objetivo, como vos acabas de decir, está referido al trabajador, justamente al cuidador domiciliario. Esta es una tarea que se hace desde hace mucho, que lo realizan personas que por ahí sienten que tienen esta vocación de servicio, o gente que a lo mejor ha tenido algún conocimiento de enfermería. Muchos enfermeros se terminan dedicando a ser cuidadores domiciliarios, pero mucha otra gente lo hace así de manera, como te digo, por una cuestión de carisma, de manera intuitiva. Muchos lo hacen muy bien, muchos lo hacen lo mejor que pueden, ¿no? Entonces, el objetivo en esta línea tiene que ver con que las personas que hagan este trabajo de cuidador domiciliario tengan un trabajo calificado, por un lado, y por el otro que tengan la posibilidad de registrarse. Porque como uno de los tópicos que toca este curso, hay toda una parte referida, no solo a las políticas del Estado en toda su dimensión, con respecto a los adultos mayores, sino a las políticas propias como trabajador. Y dentro de eso, por ejemplo, se les va a explicar, incluso vamos a tener la visita de Adriana Benedetti, que trabaja en CNAF Nación, que tiene también su oficina acá en Río Cuarto, explicándole a quienes van a realizar el curso, cómo pueden hacer para hacer su monotributo social, por ejemplo, ¿no? O sea, que tengan la posibilidad no solo de estar calificados trabajando, sino registrados, que puedan facturar. Es una manera de formalizar el trabajo. En esto ha habido un cambio de paradigma, tanto en lo que tiene que ver con el adulto mayor, por un lado, y por otro lado, el empezar a jerarquizar ciertos trabajos que se venían haciendo de manera informal. Claro, exactamente. Bueno, esto que vos decís del adulto mayor es algo que viene de larga data, ¿no? Y cuando hablo yo de las políticas de Estado, por supuesto, bueno, este plan, cabe destacar que es un plan nacional, que está, por supuesto, alineado con las políticas del Estado Nacional, porque, por ejemplo, dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, CNAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dentro del área familia tiene lo que es la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores. ¿Qué es lo que hace esta Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores? Justamente acompaña esto que vos decís que venimos percibiendo. Hace ya varias generaciones, toda la sociedad en su conjunto puede ver que los adultos mayores son cada vez más, y que cada vez más se ha ido prolongando la expectativa de vida, ¿sí? Antes se podía decir que una persona de 60 años ya se la consideraba vieja, 70, 75 era la expectativa de vida, y hoy por hoy tenemos adultos muchos, una franja muy grande de adultos mayores entre los 85 y los 90 años. Todo esto debido a qué? Por supuesto, cuestiones que incluso no están solo referidas a nuestro país, globalmente, el adulto mayor, claro, la población en general tiende a envejecer, ¿no? Por esto, porque hay sistemas de salud que están por ahí justamente llegando a la gente de distinta manera, uno llega a viejos estando más sano, o por lo menos como más en contacto con el sistema de salud, el tipo de comodidad y de vida que llevamos, si bien sabemos que por un lado nos estresa y genera un montón de otros inconvenientes, genera por ahí físicamente la situación de poder vivir más tiempo. Algunas cuestiones de comodidad, pensemos en lo que era la vida de nuestros abuelos, o de nuestros bisabuelos, la vida en el campo, las condiciones, estar expuestos al frío terrible, siempre levantarse muy temprano en la madrugada, a lo mejor una comida que no era saludable, porque no se hablaba de la alimentación saludable, ejercicio no se acostumbraba a hacer, entonces claro, una persona... Sí, no había los avances que ha habido en temas médicos, en temas tecnológicos. No solo en el tratamiento de las enfermedades, sino en la detección, bueno, todo esto que hace a que por supuesto lleguemos más lejos y más sanos. Claro, lo que pasa es que también se ha dado que al tener una población más vieja, también hay enfermedades que antes duraban menos tiempo que ahora se consideran enfermedades crónicas y que necesitan de una atención, que incluso dentro de la misma casa, al haber cambiado el rol de la mujer dentro de la casa, tampoco es la mujer de la familia, digamos, la que puede cumplir. La que va a cuidar al abuelo o al adulto mayor, ¿no? Eso ya, claro. Este es un planteo muy claro, que también tiene que ver con este ritmo social en el que vivimos. Hoy por hoy en la mayoría de los hogares, todos los miembros de la familia, digamos, yo voy a poner entre comillas el productivo, porque cuando vos hablaste del cambio de paradigma, también hablamos del cambio de paradigma desde lo que es la productividad en términos capitalistas, ¿no? Pero bueno, todos aquellos que están en edad de trabajar, en edad laboral... Activos. Bueno, antes de ese lugar, activos laboralmente, porque hoy por hoy los adultos mayores son activos, ¿no? Son activos, es verdad, vitales. Bueno, pero activos desde el punto de vista laboral, vamos a decirlo así. Están trabajando, como vos decís, el hombre, la mujer, por ahí hijos grandes que también viven en la casa, y no hay quien, en la mayoría de los casos, quien está acompañando sobre todo, ¿no? Tenemos que también hacer una diferencia. Hay adultos mayores que, bueno, por una cuestión de la edad, por una cuestión del envejecimiento normal, van perdiendo algunas facultades, necesitan la compañía, la asistencia y el apoyo, aunque no estén enfermos, ¿no? Pero claro, necesitan por lo menos a alguien que los acompañe o que revise si está tomando correctamente sus medicamentos o los horarios en los que le toca, o gente que lo ayude y lo asista para bañarse, por ejemplo, ¿no? Por ahí hay actividades puntuales. Otros casos, como vos decís, ya es alguna patología que se torna crónica o que se va agudizando con el paso del tiempo. Entonces, hace un rato hablábamos fuera de cámara también del tema de los geriátricos, ¿no? Que, bueno, acá en Río Cuarto hay muchos, muchos que son excelentes, muchos que o no están registrados o no cumplen con las condiciones necesarias. Y, bueno, es una posibilidad, por supuesto. Pero hay dos situaciones. No siempre se puede pagar el costo de un geriátrico y, bueno, no siempre la persona realmente está en condición o la familia no tiene ninguna otra alternativa más que llevarlo a un geriátrico. Claro, aparte perdemos ahí esto de intentar que el adulto mayor consergue, sigue estando en el hogar. Claro, bueno, y dijimos que íbamos a hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué estar en el hogar? Bueno, yo te pido que nos acompañes a una pausa. Dale, cómo no, cómo no. Y, aparte, después seguimos hablando también de quiénes van a poder hacer el curso. ¿A quién está destinado? Claro, eso. ¿De qué manera se los va a formar? Perfecto, perfecto. Vamos entonces a una breve pausa comercial. Enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!